Alrededor de 800 personas por día visitan en esta temporada de Día de Muertos la Casa de Emilio el Indio Fernández, en donde pueden encontrar decenas de ofrendas como homenaje a las estrellas del cine mexicano. Ubicada en el número 51 de la calle Zaragoza, en Coyoacán, los visitantes pueden encontrar los altares dedicados a actores, cantantes, pintores y escritores mexicanos. Son entre 60 y 80 altares los que se pueden disfrutar en cada rincón del recinto, que año con año tienen una temática diferente. Este 2017 se titula Amigos y Familiares y aunado a las figuras del séptimo arte, el altar principal está orientado a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre. Las ofrendas se abrieron al público desde el 27 de octubre y permanecerán hasta el domingo 19 de noviembre. Con información e imágenes de Aura Fuentes, Notimex. Gracias.